¿Qué es la materia de Abogacía? Las dificultades para los alumnos libres que ya después vamos a grabar algunos videos con aclaraciones. Para los alumnos que van a rendir tenemos desde hace ya unos cuantos llamados la costumbre de hacer una doble instancia. Una primera instancia escrita pero tengan cuidado con esa instancia porque todas las consignas se refieren al material que publicamos en el aula virtual. Es decir, está bien que hay un soporte teórico que pueden estudiarlo de cualquier libro pero concretamente nosotros publicamos fallos, artículos de doctrina y las consignas se refieren a ese material bien concreto. Por ejemplo, si hay una jurisprudencia, una sentencia que en primera instancia se resolvió en un sentido y en segunda instancia en otro sentido, probablemente una de las consignas se refiera a la resolución de primera instancia. Entonces ahí es fácilmente, digamos, deducible si han leído ese material o no. La segunda instancia, una vez que pasan esa primera instancia, la segunda instancia es oral por ahora con el sistema clásico de dos unidades y bueno, eligen una, comienzan a hablar, etc. Pero esto digo por ahora porque tenemos pensado en un futuro cambiarla también y bueno, de a poco eliminar el famoso bolillero. En cuanto a la bibliografía, nosotros publicamos todo. Ahora estamos en Miras a modificar el programa también, así que esto a raíz de la acreditación de la carrera de abogacía, entonces bueno, hemos revisado los programas y en cuanto ya lo presentemos, está bien, va a ser para los regulares, pero vamos a ver si quizás también sea para los libres, igualmente no va a ser este año. Así que bueno, para el año que viene hacemos otro anuncio. Pero la bibliografía, el material, todo está en el aula virtual. Por ahí no quiero decir un libro u otro porque no es que nos ajustamos a uno en particular, pero bueno, por la facilidad y yo siempre destaco a Spiri, que es un excelente libro, lo que pasa que bueno, es muy breve. También hay otro libro de sucesiones de Marcos Córdoba, también de Lloveras, Orlandi y Faraoni. También hay un libro de dos profesoras de Rosario, una de familia y otra de sucesiones, Crasnou, Iglesias, bueno, Iglesias es la de sucesiones, que está muy bien también. Y bueno, después también hay un libro sobre proceso sucesorio que escribió el doctor Ferrer con el doctor Córdoba y es muy práctico, si bien se refiere a la parte práctica del derecho, de este derecho. Es muy útil porque tiene descripciones de todas las figuras que nosotros estudiamos, breves pero a su vez completas. ¡Gracias!